Hola que tal muy buenos días un gusto saludarle buenos días un gusto saludarle a esta hora de la tarde no saludos a usted que me ve en casita gracias por acompañarme en este fin de semana sábado ya estamos a 10 en grino 11 así es cierto ya estamos a 11 de enero del 2019 11 de enero del 2019 gracias por acompañarnos saludamos con mucho gusto a la región de los cinco manantiales nada allá en la parte de allende a la parte de zaragoza de morelos de villa unión saludos a el hermoso estado de coahuila de zaragoza gracias y fíjese que ayer estaba platicando yo con un muy amigo mío de hecho somos del mismo pueblo de allá de la huasteca potosina de tampacán para ser exactos y él está viviendo en san antonio texas ya tiene muchos años viviendo ya este y a través de estos grupos de whatsapp que de repente hacemos no porque creo que usted también lo tiene donde en ese grupo de whatsapp tienen agregados a los de su generación en primaria en secundaria en preparatoria no ahí tienen a los grupos agregados ex alumnos y que no sé qué y compañeros y todo bueno yo también tengo un grupo de estos que son compañeros y amigos de preparatoria allá de san luis potosí y entre ellos está este amigo que es de que es de que está viviendo en san antonio texas y me decía hoy chavita este voy a pasar por ahí por por piedras negras la próxima semana y acá y eso dijo no lo que pasa que él va para san luis dice lo que pasa que acá la raza la raza de acá de san antonio nos están recomendando que si vamos para méxico que pasemos por piedras negras coahuila por piedras negras y que pasemos por coahuila dijo porque normalmente los que vivimos en esta parte dijo este que vamos para méxico pues antes nos íbamos muy seguido por laredo por nuevo laredo por laredo dijo pero con esta inseguridad que vive tamaulipas otros nos están recomendando y así lo voy a hacer y sirve que el paso y aparte te saludo no claro bienvenido dice y cómo están las cosas por allá por el estado de coahuila bueno a diferencia de tamaulipas definitivamente que estamos a años luz en ese tema de la seguridad pero bueno va a venir va a venirse por por coahuila va a pasar aquí por piedras negras viene cruzando por la vecina ciudad digo el paz y con mucho gusto lo esperamos con los brazos abiertos acá en méxico a nuestros paisanos que pasan por este estado gracias saludos también al municipio ciudad acuña la otra frontera de coahuila al municipio de ciudad acuña saludos por supuesto san carlos congregación tengo muchas ganas de ir a san carlos tengo muchas ganas de ir a san carlos a hacer algún trabajito allá traernos algún material para presentarlo aquí con ustedes y que la gente también la gente que no sé porque hay mucha gente que nada más no nos escucha hablar de san carlos pero no lo ubicamos no lo ubicamos porque vivimos tan inmersos en el tema de la chamba del trabajo de la vida cotidiana de la vida sedentaria de aquí de nuestro municipio que nos olvidamos de conocer nuestro entorno cerquita de aquí municipios muy cercanos con unas áreas muy hermosas pero que lamentablemente por cuestiones desconozco pero hay muchas áreas no nos vamos tan lejos san carlos jiménez el los ríos del municipio de jiménez coahuila ciudad acuña la presa de la amistad o ir a comprar o alguna actividad allá o acá en esta parte de la región cinco manantiales ni se diga hay muchos lugares bonitos y se los queremos ir un poquito más retirado pues nos vamos a la región carbonífera no región carbonífera hay mucho que que hacer en en el estado de coahuila es que usted tiene alguna oportunidad en algún momento pues hágalo no váyase con la familia no pasa nada saludos a la gente que nos ve allá en la unión americana ahorita que estábamos hablando de ese tema saludos a la gente que nos ve en el estado de texas y más allá a través de las redes sociales que es la página de facebook de superchannel 12 el teléfono aquí en el estudio el 7 8 22 8 15 por si usted nos quiere marcar 7 8 22 8 15 sabe que le tengo ahora también hablando de temas de seguridad sabe que le tengo vuelve el segmento porque usted lo alimenta porque ya en este tema de las ratas de dos patas yo 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 le había puesto este el segmento rata de dos patas pero si usted tiene un mejor nombre para este segmento le agradezco bastante que me lo comparta a través de whatsapp sabes que chavita el segmento de rata de dos patas o vuelven las ratas o no sé como que no le queda te voy a mandar este nombre para que se lo pongas a ese segmento y lo armamos que le parece no por lo pronto nos mandan unos nos comparten unos vídeos y ya se los compartí la licencia aurora bruno rodríguez en el tema de ratas que se ven captados con cámaras con cámaras de seguridad así en adentro de su casa dentro del domicilio ha sido un revoltijo tremendo que más adelante los vamos a exhibir si los vamos a exhibir porque si a usted le vale meterse las viviendas a nosotros también lo vamos a exhibir a esta rata de dos patas uno es del sector aeropuerto de allá es del sector aeropuerto para que la raza del aeropuerto allá vive en el aeropuerto y allá pegó como comúnmente decimos pegó en el aeropuerto por si usted me está viendo discúlpeme si usted vea a este sujeto a alguien a mira es mi tío tu tío rata a mira es mi hijo tu hijo es rata oiga ahí anda mi hermano tu hermano es rata y lo vamos a exhibir y este segmento este segmento ustedes si quieren ustedes mándenme el nombre vía whatsapp me gusta me me gusta que le pusieras al segmento de las ratas de dos patas así ratas al acecho este vuelve la rata dando no o algún nombre que usted le guste más adelante se lo vamos a presentar a estas ratas de dos patas antes vámonos con sin duda cosas más agradables con el tema del clima oye que aeronazo yo en la mañana andaba reporteando con sombrero y a cada rato se me caía a cada rato el aire me tumbaba el sombrero aunque usted no lo crea andaba trabajando con sombrero y me tumbaba el aire el sombrero está haciendo un aeronazo tremendo pero qué mejor que la ingeniero vivia en luna nos amplíe la información si va a seguir así durante todo el día con este clima airoso se va a calmar en la tarde noche viene de frente frío cambio de clima soleado cómo va a estar vamos con la autoridad en el tiempo 15 grados la temperatura actual en la ciudad de piedras negras un fin de semana con temperaturas muy agradables pero no se confíe porque durante la noche el termómetro diciendo hasta marcar un dígito esto debido al sistema frontal número 30 que ingresó durante la tarde noche del día de ayer viernes efectos del frente frío número 30 continúan para este fin de semana la temperatura máxima este sábado la esperamos alrededor de los 18 centígrados la temperatura mínima durante esta noche madrugada la esperamos en el termómetro en los 3 centígrados una noche muy fría para piedras negras el día de mañana domingo temperaturas agradables máximas en los 21 centígrados mientras que la mínima se mantendría alrededor de los 9 hasta el momento no existe probabilidad de lluvia durante este fin de semana pero sí condiciones del factor viento para este sábado el día lunes inicio de semana laboral nos espera con temperaturas máximas en los 23 centígrados la temperatura mínima todavía en un dígito alrededor de los 3 grados el sol en todo su esplendor en el inicio de semana laboral este próximo martes la temperatura máxima todavía asciende hasta marcar 25 grados y el miércoles llegaría hasta los 27 condiciones de nubosidad para este próximo miércoles y la temperatura mínima se mantendría para los días martes y miércoles alrededor de los 12 y los 14 centígrados sin probabilidad de lluvia y condiciones de cielo parcialmente soleado es la información del pronóstico del tiempo les saludo con mucho gusto este fin de semana desde super channel 12 la autoridad en el tiempo muy buenas tardes gracias al ingeniero vivian luna por la información del pronóstico del tiempo y nos vamos con el tipo de cambio vamos con el tipo de cambio a la compra se encuentra en 18 pesos con 30 centavos y a la venta en 19 pesos ese es el tipo de cambio licenciada tendrá usted la oportunidad de hacernos una llamada ok 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 bueno déjame si vamos antes con los puentes internacionales puente internacional número 1 el tráfico vehicular el puente internacional número 1 se encuentra despejado despejado el puente 1 y el puente internacional número 2 vamos a ver cómo se encuentra el puente internacional número 2 no también este se encuentra bueno este si tiene poca carga vehicular puente internacional número 2 poca carga vehicular ahí están los cruces los cruces internacionales hay de una vez licenciada le voy a le voy a escribir aquí en su whatsapp por favor el número ok perfecto ahí le mandé ahí le mandé y nos mandan híjole mano nos mandan unas fotografías aquí de el pollito que están haciendo en estos momentos para la raza sí para para la raza que nos está que nos está viendo dice también por acá dice hola déjame te cuento que estamos enojadísimos en lir planta 3 porque no nos ha llegado el aumento no evaluaron o que no se evaluaron le falta una vez ahí nos evaluaron en diciembre y el aumento nada dicen que hasta dentro de dos meses como ves no se vale que uno sea cumplido no faltando no llegando tarde como para que ellos o finanzas no autoricen la evaluación no se vale que coraje coraje no más cuando les conviene están como el azadón todo para acá y la y y mire yo no sé cómo está el tema del aumento del ir planta 4 planta 3 lo que sí sé lo que sí sé es que esta planta lir planta 3 o cualquier lir planta 1 planta 2 o planta 4 este tienen su representación sindical y estas negociaciones se hacen entre el delegado del sindicato y la empresa llegan a un acuerdo no sé a qué acuerdo llegarían entre el delegado sindical y la empresa libre porque al momento de llegar a una negociación en el aumento al salario pues tiene que fijar una fecha no tienen que fijar una fecha antes vamos a una llamada cómo estás mi estimadísimo de león muy buenas tardes sí exactamente tenemos a alejandro de león sí alejandro de león alejandro cómo vamos con la venta de platillos ahí frente a orozón vamos bien tranquilo chavita ando algo preocupado porque si es muy triste comida y se me o sea me preocupa que se me nos vaya a quedar la comida y recordarle a la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde que nos están escuchando en la radio este esta venta de platillos tiene una finalidad alejandro claro que sí chavita he ayudado a la familia barrientos gómez porque se le quemó el día primero de enero la madrugada se le quemó su domicilio sí este quedó un buen día total y aquí tengo a la familia con nosotros aquí está el señor de sus hijas ajá este y es para ayudarles a ellos para que recauden algo de todo lo perdido verdad perfecto y qué es lo que trae el platillo alejandro son frijoles rancheros arroz está muy rico chavita la verdad está muy rico y su salsita y tortillas salsa tortillas arroz frijoles rancheros el pollo deshuesado todo completito muy completo el platillo y esto es para una causa apoyar a una familia que perdió todo su patrimonio en un incendio y bueno aquí la pregunta es tú conoces a la familia alejandro de león no yo lo conocí por medio de facebook me contactaron porque ya saben que nosotros íbamos a venir con cáncer sí y pues le pido a la ciudadanía que nos apoye ya no nos costó nada ayudar estoy por ellos mañana por el gimacho ahorita perfecto ahí está alejandro de león y su familia se dan el tiempo el tiempo para instalarse hacer todos los preparativos para empezar a vender platillos de pollo para apoyar a esta familia lo recaudado va a ser para apoyo de la familia que se le quemó una vivienda así es alejandro así es chavita claro que sí chavita si usted no está viendo en casa y no haga de comer hoy vaya y apoya a esta familia que se le quemó que ahíjole mano es una situación muy difícil la verdad que se te queme todo tu patrimonio familiar y que voltees para todos lados y que nadie te quiera ayudar bueno hoy la familia de león se suma a este apoyo están haciendo venta de platillos de pollo asado en frente a AutoZone ahí es alejandro así es aquí en Lázaro Cárdenas y Santo Tomás Lázaro Cárdenas y Santo Tomás Lázaro Cárdenas y Santo Tomás ahí están en estos momentos nos está platicando Alejandro que lamentablemente la venta va muy floja va muy flojita que esperemos que la ciudadanía responda a este llamado de esta familia para que ellos puedan recuperar algo del recurso económico y que se puedan apoyar en estos gastos que van a tener respecto a este tema del incendio de esta vivienda así es que Alejandro invita a la gente por favor si tenemos ahí a la familia ojalá me la puedas pasar rapidito claro que sí Alejandro vamos a platicar con la familia con los familiares con las personas que se les quemaron la casa muy buenas tardes tranquila ¿cómo estamos mi amigo? bien bien ¿con quién tenemos el gusto? don Javier con Oscar con Oscar ¿de qué colonia don Oscar? ¿dónde? ¿en qué colonia vive usted? en la Coros en la colonia a Coros allá se le quemó la casa a don Oscar por eso se apoyaron con la familia de León para vender platillos don Oscar bueno ahí está gracias don Oscar con mucho gusto hacemos la invitación a la gente para que vayan a comprarle platillos gracias perfecto nos comentan aquí dice ahí voy a comprarles en un segundo llego ahí voy a comprarles platillos nos comentan por acá en el centro de mensajes chavita yo también voy a ir a comprarles platillos gracias gracias a la gente que se comunica que nos dice que van a comprarles platillos a esta familia que se encuentran frente a Aurozón Autozón ahí frente es la avenida Lázaro Cárdenas cruce con Santo Tomás ahí se encuentran vendiendo platillos de pollo asado vámonos a un corte comercial regresamos con más información se está notando voy cambiando desde el interior no hay descanso voy avanzando con pasión los hechos hablan y las palabras pasan a sobrar cuento contigo y tú conmigo así que nadie nos va a parar comenzó la emoción y mucho cambió pero vamos por más en la transformación un año pasó y voy a continuar es mi hermosa ciudad la que amo yo yo la veré cambiar para que una ciudad crezca de verdad Piedras Negras se construye con hechos Piedras Negras es tu ciudad a los cumplidos Coahuila así los premia dos mil veinte cubre tus derechos de control vehicular y gana increíbles sorpresas entra a pagafacil.gov.mx o al facebook de administración fiscal consulta e imprime tu formato de pago paga en línea o acude a los centros de cobro autorizados además únicamente los que paguen en enero recibirán un seguro responsabilidad civil limitada para su vehículo con contribuyentes cumplidos fuerte Coahuila es fuerte Coahuila es siempre hagas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea gasco que voy a llenar gasco donde se genera confianza backfm te invita a iniciar el año recordando el ayer chavos rucos back está de vuelta este próximo 16 de enero en hawk discotec en las tornamesas mix masters dj gana ya tus accesos escuchando a los locutores de backfm 100.9 disfruta una vez más de la música que marcó tu vida chavos rucos back un evento de backfm 100.9 activa tu mente colegio margaret maller más que un colegio educando de corazón a corazón desarrollo cognitivo desarrollo emocional inglés alimentos inscripciones abiertas lactantes desde los tres meses prekinder preescolar 1, 2 y 3 horario de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde calle méxico 303 colonia roma teléfono 878 878 84 323 colegio margaret maller incorporado a la cep bien estamos de regreso con más información gracias a usted por continuar con nosotros 878 122 22 22 dice buenas tardes tenemos un negocio de abarrotes y solo quisiera saber si las bolsas cristalinas que usamos para el pan estarían permitidas aún o esas también las quitarán bueno hasta lo que lo que yo sé es las que no van a estar permitidas son las bolsas de mandado las bolsas de orejas las que comúnmente donde te echan el mandado hay unas cajas de los centros comerciales esas bolsas son las que no van a estar permitidas las demás como la del pan esas todavía sí pero bueno con mucho gusto también preguntamos dice ¿cuánto vale el platillo? 60 pesos 60 pesitos vale el platillo para que la raza vaya dice chava para los que no les han dado el aumento pónganse listos porque entre más tarden en dárselo mejor será el retroactivo y si no sale presionen a las ratas del sindicato porque porque se lo roban ¿cuáles ratas del sindicato? oigan o sea si ¿quién le dijo que los del sindicato roban? ¿en dónde hay ese visto tal magnitud y señalamiento hacia esos individuos que lo único que buscan es la protección de los derechos de los trabajadores? ¿en dónde usted haya visto que estos individuos sean ratas como usted dice? no 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 los líderes sindicales son nuestras máximas autoridades laborales nuestros representantes la voz que interviene o la voz que intercede ante nuestro patrón nuestro líder sindical y pelea capa y espada con garra y sin garra nuestros derechos laborales oíame no señale por favor a los líderes sindicales ellos son buenos buenos para chambear por eso por eso están ahí en ese puesto nuestros líderes sindicales bueno los de ustedes porque yo no tengo el de ustedes su líder sindical ahí está por algo por eso él ocupa ese puesto ¿por qué? porque él nuestro representante no es obra de la casualidad ni del dedazo eso no se usa y menos acá en nuestro país ellos están ahí por mérito propio porque se lo han ganado a capa y espada a pulso se han ganado la confianza del trabajador o usted dígame lo contrario yo digo que mi respeto es para los líderes sindicales usted dígame lo contrario usted que tiene un representante sindical yo no usted dice por acá gracias saludos vámonos licenciada tú me dices blanco y negro o amarillo ajá licenciada eso vamos a ver miren nada más esto pasó en el sector aeropuerto sí en piedras negras en piedras negras vamos a ver el video exacto donde la rata de dos patas se mete a este domicilio aprovechando que no hay nadie así es aprovechando que no hay nadie se mete esta rata de dos patas a afectar el patrimonio afectar el patrimonio de una familia allá nada más que lleva ahí que lleva ahí arrastrando pues es el compresor el compresor ahí se asoma ahí se sigue asomando a ver a ver no hay nadie no 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 hay nadie no hay nadie ok vámonos ahí se llevó el compresor ve usted nada más hijo de José María Morelos y Pavón ya se llevó el compresor esta rata de dos patas pero digo no pues ya se lo llevó pues ya se fue no ya se fue así dejó la casa toda revuelta por todos lados pero que cree regresó ah no bueno no ese ese es el mismo video ese es el primer ese es el primer video que nos comparten donde en el primer video la primera imagen es donde anda husmeando donde anda buscando donde esta rata de dos patas anda infestando toda la casa con la peste que trae no ahí andan husmeando ahí andan buscando eh miren nada más ahí anda levantando eh esa si no ahí está que encontró ahí ahí lleva una bolsa en la mano no ahí lleva una bolsa en la mano ahí anda moviéndole ahí se fue para allá para atrás se fue para el otro cuarto eh ahí está y es cuando se lleva el compresor esta rata de dos patas esos son los videos que nos comparten eh esta rata robo si esta rata si esta rata ya y que cree ya anda libre ya anda libre si y fue detenido fue detenido ahí lo vemos en pantalla fue detenido por la policía municipal de nava coahuila porque forma parte de la delegación venustiano venustiano carranza así es fue detenido pero más tardaron en detenerlo que esta rata en salir libre salió libre si porque no existían los elementos suficientes para judicializarlo la famosa flagrancia del delito y no quiere decir y atención no quiere decir que porque se ve ahí en el video ya hay flagrancia del delito no 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 eso no es así en el tema legal no 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 la flagrancia del delito quiere decir que la autoridad lo tenga que agarrar en el momento que él se encuentra en la vivienda y si no en el momento que se encuentra en la vivienda tienen que pasar cierta cantidad de horas verdad si no si rebasa la cantidad de horas permitida se pierde la flagrancia del delito así es no es porque ah es que chava ahí se ve la flagrancia no 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 esto no quiere decir que ya esté o que sea un factor vaya para que para que judicializar el caso de esta de esta persona de este joven no no se maneja así pero bueno y como le comentaba ya anda libre ahí anda de hecho hasta quiero pensar que me está viendo quiero pensar que esta persona me está viendo allá en la colonia en la colonia aeropuerto así es pero bueno y de hecho nos habían pasado y este caso lo traía con el número de expediente le voy a platicar el número de expediente 279 2019 es el número de expediente es a cargo del licenciado marco reyes calderón la familia la familia le exigía le exigía a marco reyes calderón que judicializar el caso pero pues le comento ya aquí en el tema legal ahí es donde la marrana torció el rabo no existían los elementos suficientes y pues quedó en libertad este sujeto que nos comparten desde la colonia o desde el sector aeropuerto gracias licenciada y tenemos otro aunque no tenemos sí sí tenemos otro gracias a la gente que confía en nosotros y que nos dice chavita te voy a pasar un video de la rata que se metió a mi casa ahí está y este es otro video donde dice me robaron una bicicleta oye es de moda que la rata traiga playera o camisa amarilla es de la América es de la América que pasó no 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 que pasó licenciada ya nos llevamos así o que licenciada dice me robó una bici fue el mismo que se robó el jabón el jabón en Real del Norte y dice gracias es en Real es en Real del Norte es lo que nos comparten aquí otra una rata del aeropuerto ya presentamos rata del aeropuerto ya presentamos rata de la ampliación Ramón Bravo ya presentamos rata de Real del Norte ya presentamos rata de las haciendas ya presentamos rata del Edén hay ratas ellos dicen no es que mira nada más llegó ahí a la tienda alguien dejó la bici alguien dejó a pata ya oye la rata sabe manejar baica mira nada más como si es que si llegas llegas ahí a la tienda que es lo que haces no puedes meter la bici a la tienda antes no se llevó la motocicleta si oye o sea fíjate llegas y pum trepate y vámonos como que ya lo estaba cazando no licenciada ahí en la esquina dijo si dijo esperó dijo no se acaba de meter se acaba de meter a la tienda tan tan se va a tardar se va a tardar exactamente le midió el agua a los camotes y esta es otra rata esta rata que vemos ahí en pantalla nada más que esta no le podemos ver el rostro ya esta rata es de Real del Norte bueno delinquió en Real del Norte no sabemos si sea de ahí de la colonia pero robó en Real del Norte ya gracias así es gracias saludos y estas son las imágenes que nos comparten si usted también vamos a crear un segmento especial para este tipo de videos pero que usted me los comparta dice ya que la autoridad no hizo nada con toda la evidencia que les entregamos no procesaron a estos delincuentes ya que la autoridad no hace nada pues te lo mandamos a ti chavita para que lo exhibas y la gente se cuide de estas ratas ¿no? digo aquí estamos para servirle usted me dice sabes que chavita también te voy a yo tengo un video lo grabé el mes pasado lo grabé la semana pasada donde una rata se metió a mi casa te voy a mandar el video mándemelo y vamos a hacer un segmento única y exclusivamente para las ratas y estoy esperando propuestas de nombres para que no se me quede callado dice te faltó presentar a las ratas de CTM y fuerza Coahuila y es lo que yo les comento si usted tiene evidencia de la rata mándeme el video digo mándeme el video si usted señala que los de CTM son ratas mándeme el video si usted señala que fuerza Coahuila es rata mándeme el video así como la gente me está mandando estos videos con mucho gusto dice pues que leyes tan malas hay en México ya deben de quitar esa ley de la flagrancia no de hecho con el nuevo sistema bueno ya ni tan nuevo porque ya tiene rata el sistema penal acusatorio pues ahí está los resultados dice también por acá no hombre chavita yo le pongo una madriza a esa rata si me robara a mí y lo veo en la calle bueno pues ahí está ya oye la verdad que si tú dices lo veo en la calle hijo de su jaja tienes razón son las más son los más honestos pero ya estuvo si la gente solo nos revelaré nos revela ya estuvo si la gente nos reveláramos y poner a alguien que si trabaje a favor de nosotros los sindicalizados y si habrá si habrá Lalo si hay tú dices que si si habrá habrá alguien que realmente trabaje por los sindicalizados me pregunto porque créame el líder el delegado el secretario el que tú quieras sindical tiene a sus alrededor a sus más allegados a sus achichincles como le decimos que también gozan del privilegio de la rebanada del pastel pero nada más esos y la cabeza todos los demás que son la mano fuerte esos están olvidados pero si habrá la pregunta que yo me hago si habrá un líder sindical y si no propóngame propóngame del líder sindical de donde a donde sea pero propóngame del líder sindical yo les prometo robar poquito poquito no, no mucho no me la voy a bañar como los demás si usted me propone del líder sindical yo le prometo robar pero poquito si tampoco no la bañemos robar poquito que le parece piénselo piénselo vienen procesos electorales piénselo propóngame yo le prometo robar poquito no más no mucho poquito corte comercial no le cambia ahorita volvemos el tren interurbano México-Toluca es una prioridad para el gobierno de la república la SCT trabaja en la consolidación de esta importante obra que optimizará la movilidad de pasajeros entre las dos ciudades el tren interurbano México-Toluca impulsará el desarrollo económico de la región y la generación de empleos tren interurbano México-Toluca alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Paga puntual tu impuesto predial así ayudas a construir un Piedras Negras con hechos además recibe el 15% de descuento en enero Paga tu impuesto predial todos somos Piedras Negras Paga puntual tu impuesto predial y así de las negras se fortalece una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas sin un vaso una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado y tú que eliges la decisión es tuya escuchemos primero Juntos por la Paz Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33 o acudir a nuestras instalaciones en calle arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo ven y únete a nuestro equipo de trabajo Frontera Limpia Piedras Negras Con esfuerzo y trabajo honrado crecemos todos Con respeto y honestidad vivimos en armonía Con leyes justas que incluyan a todos lograremos un México próspero 64ta legislatura Así refrendamos nuestro compromiso de servir Senado de la República Cercanía y resultados Bien estamos de regreso con más información dice hola saludos buenas tardes chavita yo por eso mismo ya compré mi arma para proteger mi patrimonio y la integridad de mi familia estoy viendo la rata de dos patas en tu programa de televisión lamentablemente la ley es así los protege y el que baila es uno dice esta persona también por acá nos ha otro mensaje nos comenta chavita buenas tardes anoche andaban una rata de dos patas aquí en la Lázaro y cuando salimos hasta con machetes pero nomás no lo agarramos ya te mandé foto de un predio que sirve para que se escondan y se brincan por las bardas aledañas pero igual si lo agarramos bien no le va a ir de hecho fue a la hora que se escucharon los disparos y le hicimos señas a las patrullas y nos ignoraron dice por acá también otro mensaje una rata policía le robó el celular a un hijo mío y su jefe Pope me aseguró que me lo iba a regresar identificamos al policía y me aseguró que se nos iba que nos iba a regresar o tenía que pagarlo y nada policía ratas profesionales dice también por acá también por acá nos comenta el otro mensaje chavitas saludos hay que ponerles una madrina la verdad da mucho coraje nada más que nos agarren en flagrancia dice por acá también otro mensaje y las ratas del sindicato o será como el camarillo hace tiempo que estuvo robando bueno también nos compre buen día puede pasar el video de las ratas de las haciendas y el edén por favor ya no los tenemos eso ya fue ya hace rato es todo es todo te voy a proponer en redes sociales a partir de hoy me va a proponer de que oiga en redes sociales de que de que me va de que me va a proponer oiga dígame para saber como dijo como dijo el de ahora el de telesaltillo avíseme eh avíseme avíseme por favor no pero bueno dice buenas tardes de casualidad saben si hoy está trabajando en otro lugar el engomado de verificación vehicular pasé por la torre del reloj y la carpa y estaba en el piso y cerrada la torre ahorita preguntamos con mucho gusto dice por acá eh que los que los maten a cabo es puro mugrero para la sociedad ni falta que hacen esas ratas dice como ve eh los amantes de lo ajeno bueno pues ahí está otro comentario también a través del centro de mensajes y whatsapp eh tiene la culpa obras públicas porque están cambiando las tuberías del drenaje por eso están saliendo las ratas muy buena eh muy buena jajajaja tienen la culpa los de obras públicas porque están cambiando las tuberías del drenaje por eso están saliendo las ratas híjole se aventó la de la del sábado como en lancermex que el año pasado lograron cinco eh cinco cincuenta y ahora leocadio nos quita siete pesos que según de protección familiar cosa que no se nos confirma si queríamos eso o aquí el detalle que logra cinco cincuenta y ahora nos quita siete o sea que ni los cinco cincuenta nos deja el contrario nos quita unos cincuenta más donde quedó el aumento de los cinco cincuenta eh como como hay que así es como trabaja leocadio hernández dice esta persona es un trabajador de la maquila eh buenas tardes mi papá está internado en el chavarría me urge quien me pueda donar bolsas de diálisis de la marca pizza de uno punto cinco mililitros son para mi papá urge por favor si alguien tiene o saben de alguien favor de marcar al número ocho siete ocho ciento cuarenta y cinco ochenta y uno dieciocho me urge muchísimas gracias gracias por el apoyo un servicio social buen día chava ahí si están bien vendidos las empresas les compran nomás les enseñan el billete dice buen día chava ahora si estás mal son todo tipo de bolsas que van a prohibir eh rodajas las bolsas dice esta persona también gracias nos vamos con información también de lo que pasa en las colonias de piedras negras mire le comparto el día de ayer me tocó ir a la colonia fobiste aquel sector donde platiqué con dos eh ciudadanos de ese del fobiste ellos demandan usted entra en el fobiste y este corredor o esta calle principal que entra y sale el fobiste se llama circuito o se llama arcoiris esa calle está muy bien iluminada lo que piden los vecinos del sector fobiste es que se iluminen el interior de la colonia los callejones de la colonia porque las farolas que tienen ninguna función a todas están deterioradas piden al ayuntamiento que dentro del tema de iluminación en piedras negras que se contemple también la colonia fobiste de esto nos comenta en primera entrevista el profesor Mario Alberto Gastelum Valdez si pues sobre todo que pues si no somos colonia conflictiva porque otras colonias tienen hasta cuatro o cinco patrullas o dos tres patrullas está bien que se necesita para toda la ciudad pero necesitamos más que nada el alumbrado aquí no hay aquí no hay en toda la noche y todas las que te señaló el señor que son los callejones los callejones nos comentaban que en años anteriores habían solicitado este servicio ya lo hemos solicitado no un año son años tres cuatro años o a quienes al señor Purón cuando era de obras públicas a Sonia Villarreal quien le dijo que estos callejones no existían un ahí en atención ciudadana un enanito que estaba ahí de discapacidad estuvimos nos dijo mire aquí está el mapa el plano y nos pues ya es demasiado ya mejor ya nos aguitamos somos una colonia cumplida cumplida ¿en qué aspecto? en lo que es por ejemplo el agua el predial todo eso vamos y lo pagamos correctamente pero resulta que yo no esto es lo trajeron este lo trajeron de allá de la de la presidencia que el hechizo por mientras pero apenas lo pusieron y ya estaba pagado la prioridad señalan ustedes que es el alumbrado público y vigilancia porque hay chavos que se meten con las motos aquí que son de otras colonias de Doña Pura de acá tecnológico dígame licenciada dónde nos vamos dígate lo que nos dice la raza no vámonos con don José vámonos con don José Luis Tamés otro de los vecinos que también nos comparte su opinión respecto al alumbrado público en el sector ¿o viste? claro que sí la primordial es el alumbrado público ¿verdad? le decía es súper urgente que nos atiendan ¿verdad? pues que nos pongan atención ¿verdad? nosotros como decíamos somos una colonia tranquila pero la oscuridad puede producir que haya algunos actos bueno sé de violencia porque en la noche en la noche este se volve a un tiempo de frío la gente sale por los callejones al carro a la tiendita y está completamente solo entonces es mucho riesgo ¿las entradas principales si cuentan con alumbrado público? obviamente lo que es el circuito orcoiris que da vuelta la colonia está completamente alumbrado pero el interior en los callejones y en el paseo violeta a oscuras totalmente vemos luminarias que ya están muy deterioradas están muy deterioradas porque nos trajeron administraciones pasadas ustedes pueden ver que son de diferente estilo o tipo están nada más sobrepuestas pero como les decía no queremos el alumbrado de primera que LED que esto que el otro la que nos quiera poner nuestras autoridades municipales las aceptamos únicamente queremos luminarias pues ahí está este tema del alumbrado público fíjese licenciada nos comentan es que le preguntaba en donde me va a promover o para qué o qué o qué de qué dice la persona para que ocupes el lugar de Leocadio Hernández serás nuestro líder sindical acepto su propuesta perdón pero es improcedente su propuesta le voy a decir por qué porque para hacer o formar parte o participar o contender para un impuesto de delegado sindical o secretario general del sindicato tengo que estar afiliado al mismo gremio o formar parte por ciertos años del gremio sindical cosa que yo no soy no estoy agremiado estoy dentro del sindicato y por eso mi propuesta sería improcedente lástima Margarito yo sé que ustedes me quisieran tener como su líder sindical yo lucharía por todo y contra todo ya me veo con una quinta con alberca ya me veo con mi propia flotilla de taxis ya me veo con ya me veo con mi hijo angelito regidor ¿no? vámonos a un corte comercial Lalo porque esto se está saliendo de control señores no le cambien nosotros ahorita regresamos frontera limpia por un piedra más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra más limpio y mejor ya es tiempo protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas ¿cómo? envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico después cúbrelas con plástico sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón y listo en el nuevo CIMAS juntos mejoramos el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Sin bolsa de plástico por favor A partir del 15 de enero por ley los centros comerciales tiendas de comercio farmacias así como otros negocios ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes Sin bolsas de plástico por favor Por cada bolsa ecológica se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico Cuidemos nuestra ciudad Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Dice ¿Qué pasó chavita? Estás hablando de honestidad y ahora tú dices yo también voy a robar pero tantito estás preguntando si hay gente honesta y entonces tú tampoco eres honesto no seas una rata de dos patas como esos yo pensé que ibas a decir propóngame para demostrarles que si hay gente que puede trabajar por la gente y enseñarles que si se puede saludos claro que si se puede claro que si se puede nada más que obviamente aquí lo mío es sarcasmo señores lo mío es sarcasmo discúlpeme chavita un sindicato independiente yo te apoyo ah no bueno me apoyan me apoyan bueno ahí está sale gracias saludos hola salvador hola dice esto es esto es otra rata aquí en el sector aeropuerto ah caray a ver dónde cómo cuándo o por qué no lo veo a ver licenciada antes de irnos Vicky ahí te encargo las fotografías ahí te lo hace cargo antes de irnos buenas tardes chavita le quería preguntar que si un empacador le pueden quitar la mitad de lo que sacan por propina sí sí se lo pueden quitar sí se lo pueden quitar le voy a decir por qué porque es mi empresa privada no pública no privada es mi empresa yo yo sé cómo manejo mi empresa hay estas reglas de trabajo te gusta jugarlas quieres participar con estas reglas vas a respetar estas decisiones que yo tomo en mi empresa porque es mi capital y yo decido o yo hago con ella lo que yo quiera ok y si el propietario decide que eso se va a hacer eso se hace no hay otra forma de sí no me digas sí sí ahí está dice por acá buenas tardes en todas las fábricas es lo mismo sean de confianza o sindicalizados cada quien protege a su gente o sea al chismoso que va y les lleva las noticias de la gente es tan peor que el gobierno de corruptos dice esta persona chavita buen día hablando de ratas nadie se escapa de la maldad de gente sin que hacer con como quemaron una patrulla en el secati 11 qué triste esta patrulla ya estaba en desuso es una patrulla del estado de fuerza coahuila que fue prestada al secati 111 para que ellos los chavos que están en el área de mecánica hicieran trabajos con esta patrulla que pudieran practicar con ella la patrulla estaba en desuso ya prácticamente estaba fuera de la flotilla de automóviles de la fuerza coahuila ya vámonos con la última fotografía antes de retirarnos dice hola salvador buenas tardes esta es otra rata aquí en el sector aeropuerto hay denuncia interpuesta en su contra si logró llevarse logró llevarse un dinero podrías proporcionarme por favor la fotografía de la otra rata no lo alcancé a ver bien para saber si es el mismo o no saber de quien va a cuidarnos no es la primera vez que roban y ahí vemos la rata en ese momento agarra abuelo la rata y se trepa la barda ahí está no se trepa la barda Vicky vamos a ver ahí está ya nos vamos licenciada vámonos que tenga usted un ok ok tenemos ahí lo ponemos en pantalla vámonos de una vez aquí lo tenemos es el número de cuentas si usted quiere apoyar a la familia que se le quemó la vivienda es el 4152 3134 2572 2795 repito 4152 3134 2572 2795 es de vancomer este número de cuenta por si usted quiere apoyar a la familia que se le quemó la vivienda ya nos vamos que tenga usted un excelente fin de semana gracias a todo el equipo de su programa el reportero urbano que hace posible las transmisiones en vivo hasta su domicilio que tenga usted una excelente tarde no 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 Gracias por ver el video.